Hola ¿Sí? Por favor, por favor, quiero que me recuenten todo lo que es el ganado de las montañas izquierdas, del lado de la parte baja. Todo ese ganado se va a vender hoy. Por favor, quiero que me lo reconcentren en un solo potrero porque ese ganado va a viajar, ya está vendido. La otra parte de la zona este, todo el sembrío y el pastizaje que salga, por favor, lo reconcentran cerca del granero. Dile a la otra cuadrilla de que está trabajando en la cosecha que por favor colaboren. Colaboren con el traslado del pastizaje porque ese pastizaje se guarda para el verano. No queremos tener problemas con el ganado y queremos que todo lo que se reproduzca este año va a ser exportado y tendremos nuevas ganancias. Así es que te pido que hagas eso hoy por la mañana, des la orden y te vengas rápido porque aquí está la llave del carro, porque vas a ir a la capital. Quiero de que todo salga bien porque todos los acuerdos que tenemos en la capital tienes que llegar y pedir los documentos donde te dije en la ventanilla 5, por favor. Así es que no quiero problemas porque este año espero una buena ganancia. Si gano yo, ganamos todo. Así es que todo el tráfico y la exportación que se va a hacer hoy va a ser muy importante. Así es que gracias y no me molesten porque voy a desayunar. No sé, no han servido el desayuno, pero voy a desayunar tranquilo o en paz. Dentro de unas dos horas les llamo. Sí, bueno, gracias. 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 Va a servir la mesa hoy. ¿Sí? Buenos días, buen día. Pensé que no estaba, estaba marcando, mandando un audio. Lo mismo de siempre va a desayunar. Sí, un poco. Qué bonita está. Gracias. ¿Cómo siente el trabajo? Pues muy bien. Gracias a usted también por darme trabajo. Así es. Siempre que yo esté acá, usted será parte de esta casa. ¿Sí? Ojalá que no se va a dar cuenta tampoco con su esposa, porque si no se va a poner celoso y va a decir que usted me anda teniendo. Aquí mando yo, sí. Así es que todo lo que hay acá, siéntase bien, siéntase en su casa. Que yo estoy con usted. Vale, vale. ¿Le sirvo ya en desayuno o espero hacer un café? Solo café. Por favor. Bueno. A ver. Papi, papi. Gracias. gracias papi yo quiero un vestido que vi ayer los días amor como amaneciste hola bebe hola amor amaneció a mi bebe bien papi Rosita desayuno ahorita ahorita ya lo llevo patrona tu sabes que los celulares ya son para niñas ya mayores pero si pasa del grado te compro uno papi preciéndolo ya es que tengo muchos asuntos apruebro si esta buena no me dicen o son asuntos de trabajo ay no esta bien helado este café amor no le has dicho que el café nos gusta de intermedio papi tu me dijiste que la habias contratado porque era buena que invienta papi tienes que tienes que comprender de que ella primer día de trabajo pero a mi me dijo que había trabajado en otros lugares que le pasa Rosita pero tiene que acostumbrarse a la a la a lo que nos gusta si Rosita tiene que acostumbrarse y quiere ver limpitos a paños quiere ver limpitas a tina porque quiere darle una ducha más carga para ella no digas que hay hija te seguia diciendo pienso que amor cuando cumpla año ya le vamos a dar un regalo amor que le vamos a dar a la niña amor tengo pensado exportarle este que venga un carro para ella creo que a los 18 años lo va a poder andar porque ahorita va a tener un conductor que la va a sacar a ella a pasear así es que pero también tiene que sacar muy buenas calificaciones porque hasta el momento va mal también eh tienes que entender de que si ella no tiene un guia en las clases siempre va a ir mal así es que hay que ponerle un guia si eso estaba pensando amor que le pusiéramos un guia un profesor Rosita el desayuno que ahora fue ahorita ya es el dueño es de buscar a alguien más amor porque veo que no se va a hablar si esta mujer no no pero yo hablo con ella lo quieres bien caliente bien caliente así es eh Rosita dígame por favor traigaselo lo más caliente que sea posible vaya ahorita ya se lo llevo bien entonces como te decía hija pienso darte un buen regalo si si y por favor no te preocupes tu la tienes muy alcahueta amor la verdad pobrecita es nuestra hija y tenemos que darle todo todo lo que ella consiente amor es que no si no si te lo va a traer caliente te lo va a traer caliente Rosita que hora pues caliente ya vive siento que esta no te desesperes comprende la Rosita es buena buena muchacha yo la conozco es para buena ya lo vi ah esta mi café esta bien caliente si esta bien caliente si super caliente esta pues ahhh 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 ¡Gracias!